Corazón, mi corazón Perdóname por haberte abandonado No te he escuchado Estás cansado, tan cansado En esta guerra lo hemos dado todos Y seguimos solos Corazón Y si, yo sé que te he fallado Estás tan lastimado No era lo planeado Y si, perdóname lo admito Estás tan confundido Ha sido mi delito Corazón Corazón Por favor Dile adiós Corazón, mi corazón Perdóname por haberte desvelado Por tanto, mi corazón Por tanto llanto Corazón Y si, perdóname lo admito Estás tan confundido Te cuesta estar conmigo Te cuesta estar conmigo Corazón Olvida el rincón Olvida el rincón De hoy y en adelante Estaremos mejor Corazón Corazón Por favor Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós